hola hola familia bonita preciosa que tal como están espero que se encuentren muy bien hola hola linda gente que tal como están esperando que se encuentren muy bien así como nos encontramos nosotros hola mis primitas ahí está el cita hola hola como están mi linda gente deseándole lo mejor o que hayan amanecido súper bien este día miren esta linda ahí está Gaelito hola dígale hola hola así que aquí está el mero Gaelito miren van todo guapetón bueno gente linda contarles que hoy nos vamos de shopping esta gente ya no para en la casa ya no quieren hacer oficio solo quieren andar enfiestados hoy que ya este vamos cada día más para mayores de edad solamente queremos andar enfiestado bueno pero no es así la gente linda sino que solamente es un decir bueno les vamos a contar gente linda hoy vamos con la familia artiga nos vamos a ir a reunir con la familia artiga miren ellos son los patrocinadores de estas corridas muchas gracias ahí a don armando artiga muchas gracias ahí a doña carmencita artiga también por acordarse siempre de nosotros de mi familia muchas gracias les agradece mucho por esa nobleza y ahorita mismo nos dirigimos donde la familia artiga vamos a ir y bueno de ahí creo que vamos a recorrer un tour por creo creo yo a teco sol creo que vamos a ir con ellos así que no deje de ver este vídeo hasta el final vamos hacia allá rumbo 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 a teco sol a bañarnos esta niña ya está el bikini lleva mira gente linda ya está preparada y yo no te llevas tu bikini o sea tu traje de baño pues claro tu bikini le digo yo no era bikini no que era este traje de baño no pues claro pues sí pero yo así le digo porque era el traje de baño y usted ha listo ya ya lleva su traje de baño sí dígale mire gente linda que galito va pero bien guapetón bien catrín eso así que gente linda acompáñenos hasta el final de este vídeo vamos allá a ver qué miramos pero le vamos a dar un medio tour por el lugar gente para que ustedes puedan ver cómo es así es ahí ven el vídeo hasta el final para que vean ustedes cómo está vamos así que la gente ya estamos aquí preparándonos se ve como que va a llover se mira como que viene una gran tormenta gente linda a ver si no nos cae el agua vamos a ir en este carrito para no mojarnos y huevo y bueno gente linda también comentarles que va a ir la suegra si gente está chimbona va a ir con nosotros la suegra ella nos va a ir acompañar también así que vamos allá ya vamos en camino eso mire gente se mira como que va a llover así que vamos a ir a ver tal vez no nos vamos a mojar a visitar a la familia ártica vámonos a bordo a bordo del avión bueno mi gente linda aquí vamos ahí va la suegra aquí va aquí va don canecho también aquí estamos con toda la familia magaña también aquí reunido aquí reunido vamos a un viaje un bañuario aquí vamos donde la familia ártica aquí va mi esposa también bien relajada como el mango aquí vamos gente algo apretaditos pero porque se mira como que va a venir una tormenta buenísima y entonces pues este para no mojarnos verdad miren miren este lado de aquí arriba miren que está formando la tormenta y cuando se forman aquí arriba son seguras las de aquí en frente van a tener otra tú te lo entiendes el teléfono está va y la suegra de la bella un gran palenco arrancado el hijo de almendras si estuvo fuerte la tormenta de antenoche ahorita está abierto aquí aquí estamos gente estamos arreglando las cosas que llevamos de todo vamos a llevar un poco es la maletera es la paquetera la paquetera todos los paquetes ahí van los bolsones ya tenía días que no miraba la anielcita miren como le pueden ver allí va a él a él le mira la carita aquí vamos todos y aquí va la familia pequeña que la familia es grande porque va para arriba esta gran mujerona ya rapidito crece aquí grado a segundo a segundo a segundo 8 años tiene ya aprende la letra A, E, I, O, O ya ya lee y la U, la U, la U, la I, la U, la I, la I, la A al revés ahí va Jonathan también miren miren todos contentos aquí vamos a el futbolista miren el telameta ahí va el portero también se ve que nos tiene un gol si a Jonathan le gusta jugar mucho futbol le gusta a la portería soy el portero gente yo soy el único portero de la escuela y yo soy el portero yo soy juego también pero con mis ojos viendo viendo ahí todos los que andan jugando a la pelota a la gente que yo ande también Con ellos. Canichito no vamos a irme. ¿A dónde? Están puestos. Vamos, es que ustedes nos han apoyado. Me llevan jalado. Pero ahí estamos, mi gente. Vamos. Vamos a apoyar el equipo. Sí, porque mi hijo me dijo, papá, el lugar que está en la casa, es de la tele a la hamaca. Gente linda, aquí vamos ya con toda la familia. Y va la suegra, miren. Estamos con todos los poderes. Miren gente linda que estaba yo grabando a la suegra allí, que estaba comprando una sandilla. Y cuando vengo a dar cuenta, no estaba grabando. ¿Qué pasó Chele? Y la prima va a despenicarse y diciéndome que se recordaba en el tiempo de antes que... Teníamos atrás las sacadas de sandillas, gente. Ajá. Para vender por coritas. Y le digo al primo, echemosle una sandillita. Le digo, porque mira primo, el primo me dice. Y me dice, ¿qué le llevamos a la familia Artiga? Y le digo, Dios mío, de verdad, o sea, algo. Que sea una frutita, porque si ustedes se dan cuenta, jamás ellos llegan con las manos pasillas a nuestro hogar. Entonces me dice el primo, le llevamos una sandillita. Y como acá estamos cerca, donde es platanera, le digo yo, vos le llevas los plátanos y yo le llevo las sandillas. Así que llamo unas lineas de sandillas, miren gente. Grandes sandillas llevamos ahí. Bueno, se las vamos a mostrar allá cuando lleguemos. Para que se disfrute la familia Artiga ahí, verdad. Un rico fresquito de sandía. La prima despenicaros de verdad. Diciendo, contándonos de las aventuras de cuando ella iba a la escuela a vender este... Sandía. Sandía por coritas. Y yo le quería decir al primo, ¿Por qué no eres un niño normal, primo? No habéis grabado nada. Así pasó un día, fíjate que pongo a mi suegro de camarógrafo. Ajá. Y mira, yo voy a hacerme despenicándome ahí hablando, haciendo una cosa. No tenía pausa. No, Villarjo lo andaba así, así como estaba ahorita la cámara que... y no no estaba grabando nada. Bueno, gente linda. Aquí vamos por este recorrido. Acompáñenos hasta el final de este video. Bueno, gente linda. Ya llegamos a la ciudad de Sonsonate. Vamos en busca de la casa de la familia Artiga. Ojalá la prima que... ¿No te conoces la primera vez, primo? ¿No te conoces la primera vez? Ojalá, ojalá que... Ojalá que no lo vuelva a perder. ¿Te acordás cuando fuimos allá que yo te dije por las pasarelas, allá por... tranquilo? Es que este primo, yo no sé gente. Tienes que aprender de la ruta este bicho. Pues sí, me dice una pasarela, sí hay bastantes aquí en Sonsonate. Nosotros íbamos a buscar la más que estaba enfrente. A esa fuimos más. Y nos fuimos a meter hasta la mera ceregueta ahí. Y el mismo puesto de nada. Nosotros fuimos a la pasarela que estaba allí por... ¿Qué hay gente? Aquí del mero centro. No, es que nosotros. Pero así se conoce, así se aprende, niño. Así es. Así que aquí vamos en busca de la familia Artiga. Familia Artiga nos ha regalado también estas bonitas cachuchitas. Siempre se acuerdan de nosotros. Ahí donde quiera que ellos estén. Cuando llegan allí a visitarnos, siempre nos traen algo, gente linda. Gracias a la familia Artiga que es... a todo dar. Buena onda. Buenas onda. Bendiciones también para sus hijos, ¿verdad? Todos sus nietos. Sí. Porque esa familia es una familia muy unida, gente. Muy unida. Qué lindo. Bien unida, Jenny. Si miras la vez para acá que yo vine a la boda de ellos, me salía uno... Primovicho, Primovicho. Y aquí en los nietos. Bonito el modo. A los nietos. Bonitos, bonitos, bonitos. Bien bonito es ser así, gente. Compartir, convivir con amigos. Eso es lindo. Bien bonito el modo de ellos, cabal. Saluditos allí a la familia Artiga. Toda la familia Artiga. Bien a todo dar. Este, los hijos de... de don Armando Artiga. Sus nietos. Ajá, los nietos también. Bien bonito. No miras que yo... Dije yo... Wow, qué tan famoso seré. Ah, cabrón dijiste un poco. Qué pasó. Sí, porque decían... Primovicho, qué tal, cómo estás? Me decían... Bendiciones. ¿De dónde? ¿Y de dónde me conocen? Soy tan famoso. ¿Y qué es? Si me conocían por don Armando Artiga. Así es. Talgo perro el tráfico, mire gente. Algo serio. Vamos a llegar primero. Te vendí hoy que no iba grabando. Ahí va, a ver. Ya vamos a llegar, ve. No será toda pajara la que vamos a encontrar aquí. No, hijo, más adelante. Ahora sí ya conozco, papito. Oye, no te vas a perder. Oye, te estás queriendo perder. Hoy te digo, dale para allá, Chelito. Fíjate que me dicen. Bueno, Primo Wicho, Guachalatenango. Qué milagro que no se perdió. Sí me perdí, pero no lo puse en el video. No, de veras me vine a perder vos. No te creo, Wicho. Sí, porque yo quería agarrar la calle que salte, va a estar el desvío allí por a popa. Y me pasé. Cuando venía grabando y cuando de repente me hice gira al no sé qué, a otra vuelta. Te volviste aquí. Me pasé y le dije, aquí hasta donde hay que dar vuelta. No, hombre. Estaba viendo ahí que... Bueno, no había donde quiera dar vuelta. Este... Estaba la otra... Me tiraba la otra ruta por San Salvador. Es que si el Primo Wicho no se pierde, no estamos en nada. Sí. No es el Primo Wicho. No es el Primo Wicho. No es el Primo Wicho. Donde reside la familia Artiga. Desde que te vi. Desde que te vi. Desde que te vi. Por aquí, Eva. Yo algo así me acuerdo. Allá es. Allá es. Allá donde está esa... ¿Aquí está este carro? Esa tarde, me acuerdo yo la otra. ¿No es aquí? Allá, allá. No, no es aquí, Cheli. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Espérame. Mi gente linda, llegamos ya a donde está la familia Artiga. Aquí anda el Primo viendo cómo se coloca el cipote. Ya venimos un poquito tarde. Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, don Armando? Yo estoy esperándolo. Mande. Estoy esperándolo. ¿Cómo estamos? Bien. Nos reunimos aquí con el mero Artiga. Vamos a ir a disfrutar rico. Eso. ¿Y lo dice Carmencita? Ahí está adentro. Adentro está. Vamos a pasarla rico. Ahí viene el Primo con todos los poderes. Ahí viene la Elcita y los hijos del Primo Huichu. ¿Y don Nelson? Ahí viene el mero Canechón. No lo dejamos porque a la hora de trabajar no nos dicen no. Entonces a la hora de pasear tenemos que llevarlo. La familia Peluchina. La mera familia Peluchina viene ahí, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí viene el Primo con los poderes. Mira, yo lo miraba a alto de todo el lado y le dije que va a buscar. No van a venir estos babosos. Está dando que llegar al camión. Ajá. No, mire el Primo Huichu. Gracias. ¿Ah, sí, hombre? Dios me lo bendiga. ¿Qué tal? A la orden. No, pues estamos contentos que nos vamos a pasar rico. ¿Verdad? Eso. Hola. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Que no lo veo. El mero Canecho, Canecho. Ya le vi. Es que se arruñó ahí. No, bro. Hay un cuerpo que se volvió. No, una. Es que, sí, ahí, donde se resuró creo que medio lastima. Uy, mucho gusto. ¿Cómo ustedes todos y felices? Yo ni contenta, bichita. Antes de irlaje pudo el bikini. Sí. Y mira cómo está haciendo. Ya viene con el bikini esta bichita. Mira arriba, Jenny. Ah, va a llover. Yo creo que va a llover, mi gente hermosa. Hay palomas ahí. Ey, las palomitas. Miren, gente. Eso, fíjate. Uy, uy, uy. Que apuntan, que apuntan rico. Este, sáquenmele, sáquenmele la sandilla ahí que tienes. ¿Traemos la sandilla? No, la vamos a partir allá. No, esta es para ustedes. La que dice artiga. Espérenme. Una que viene especialmente ahí. ¿Qué está? Esa es, esa gordita. Mira. Hola, dígale. ¿Qué tal chico? Hola, dígale. ¿Qué tal chico? Vaya, ahí estamos. Y ahí viene el primo Hucho con las bananas. Gracias. Dale. Bueno, gracias. Déntrenle. Déntrenle, déntrenle. Es que el niño se durmió. Sí. Gracias. Pásenle adelante. Pásenle adelante. ¡Rico! ¡Feliz y contento! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Familia! ¿Hay alguien ahí? No, ya te hiciste el gritón igual que yo, Babichu. No, pues vos me estás enseñando. ¡Más permiso! ¿Y qué es? ¿Y qué es ese escándalo que traen? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Y ese escándalo que traen? ¡Sí! ¡Llegamos donde queríamos llegar! ¡Bendiciones! ¡Sí! Ya nos estábamos esperando. Ya se hizo el gritón igual que yo. ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Cuál? ¿Cuál es la finca? ¿Cuál es la finca? Yo, yo pasé por la sandillera y el primo pasó por su platanera. ¡Ja, ja! ¡Rico! ¡Pasadito! ¡Pasadito rico! ¿Y la señora no vino? ¡Bien por ahí está! ¡No nos la trajimos! ¡Mire! ¡Cállate con ella! ¿Qué pasó? ¿En la cocinada? ¡Mira mi cocinita usted! ¡Que no me cabe nada! ¡Nada Jenny! Puse a... ¡Se ha pasado todo el día, toda la mañana! ¡Pobrecita! ¡Ay! ¡Mire que el arroz lo hice! ¡No me cabía el pollo! ¡Híjole! ¡Así está por el espacio! ¡Puse a sellar el pollo y lo preparé y todo lo licué! ¡Todo lo puse! ¡Y la cosa que compré así grande! ¡No le cabe! ¡Solo un pedacito! ¡Solo ahí le llegaba a fuego! ¡No! ¡Y como el espacio verdad! ¡Mire yo! ¡Por allá me vendieron una mi cocinita de esas! ¡Las compré ahora usaditas! ¡Ve una muchacha como se mudó de casa! ¡Y me dijo te vendo esa cocina! ¡Está bonita porque yo quiero hacer algún invento! ¡Para que ahí se puede hornear! ¡Sí! ¡Quiero hacer algún invento ahí! ¡En 50! ¡Pues está usada! ¡Pues está usada! ¡Pues está usada! ¡Yo también la voy a sacar! ¡Pero yo quiero comprar la mía! ¡Pero le digo a él! ¡No la puedo comprar ahorita! ¡Porque el lunes no vamos! ¡Ah ya se van a ir! ¡Pero cuando vuelva! ¡Uso para ver si sale buena! ¡Sí! ¡Porque si la compro y se jode! ¡Cuando venga y no sirve! ¡No le sirva! ¡No me va a dar garantía! ¡Van a decirle! ¡Estas están chulas! ¡Para una comida rápida! ¡Para una comida rápida! ¡Muchas! ¡Ajá! ¡Pero ya para! ¡Mala! ¡Ah rico! ¡Ey! ¡De repente le doy la sorpresa y le digo! ¡Me casó! ¡Me casó! ¡Mire! ¡Me casó! ¡No te vas a contratar a la prima! ¡No te vas a contratar a la prima para grabar! ¡Mate! Yo ya voy a contratar a la prima para grabar! ¡Verdad! Buena Anda grabando en el canal ahorita en este video en el canal para mí... ¡Y estamos! ¡Me está ayudando! ¡Ahí estamos! Esa es la idea, apoyarlos unos a otros mi gente hermosa. Nosotros siempre nos hemos llevado súper bien. Yo mirá metí uno preparando pero ahorita dije yo, Dios mío, ya los cabezas! Ya lo acabé. Es tóxido. No. Cuando uno está cocinando, se hace un poco difícil, va usted, porque se le da difícil. Una cocina, una cacerola buena. ¡Chola! Sí, sí, tiene razón. Y ha llevado puerca a la pobre niña Carmencita, pero dijo, yo voy a cocinar, dijo a la pobre niña Carmencita. Y mire, aquí hay el guiso. Mire que sinvergüenzamente le hubiera dicho a la Jenny, hágame la ropa. Sí, es que lo hubiera dicho. Yo voy a cocinar el pollo, ponga esa cacerolona grande. No, hombre. Hubiera hervido. La regamos, usted me hubiera dicho, traiga el arrocito. Nosotros lo hubiéramos hecho bien cabal, hubiéramos salido más. No se hubiera cansado mucho usted. Ay, después bien bravo con él, porque él es el inventor del pollo sudado. Juzado, sudado, nada. Sudado estoy yo. ¡Sudado! Pobre niña Carmen, hoy si la jodimos. Se la puso a hacer pollo sudado. Y ella terminó sudada, dice. Le digo yo, no, hombre, mejor te hubiera comprado campero unas 10 casas y te lo hubieran empujado. Pero mire, eso, ese es el amor. Porque mire, aunque le he llevado quien no la trajo a la pobre, pero ahí está ya, con placienda. Sí, rico. Sí, me decepcionada, mire. No hay mucho, ese es bello. ¿Cuál calor? Sí, me andan con vos. Sí, rico. No hay dentro de el chico. Sí, no es que de vez en cuando hay que echarse un sucalastazo uno para estos grandes calores. No, me chéle. ¡Rico! Rica, rica. Vamos a pasar el saludo. Este es salvadoreña, mire, gente, este es salvadoreña. No, así que estoy tomando coro. No, nada que ver. Este es del puro, salvo bien. No, hombre, miren. Una golden. ¡Uh, qué rico! ¡Heladita, sabor! Hombre. Eso es todo. Y nos vamos a ir yendo, pero vamos a darle tiempo que se ablande la zanahoria para darle mate. Y nos vamos. Porque nos van llenando a comer. Aguita. Miren este canecho. Gracias, canecho. ¿Verdad? Llenando come y el que quiera comer, que come. Entonces vamos a ir. A bañarme. ¿A dónde es que vamos a ir? A Tecosol. Ah, vaya. Y yo, yo escuché que me dijeron caluco. Yo dije, caluco. Le digo yo a William, pero yo vi que me dieron caluco. Pero de primero me había dicho usted a Tecosol. Y luego después. ¿A que ustedes quieran? No, 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 no. A Tecosol. A Tecosol. Ahí está. Ahí fresquito. Vámonos. Pueden irse allá también a hacer un videíto a la piscina grande. No, hombre, la miren para dar rico. Y a la Cucunculla. Donde está la culebra. Ahí está la pierna. Un dragón. No sé ya ni cara de... Ah, sí. Gracias, canecho. Sí, gracias. Tomando una foto. Vaya ahorita. Tomando una foto. Vaya tomando una foto. Viste, ¿quién está tomando? Yo me he visto ya bien grandote. Tomando una foto. En Catarina. Fotó en YouTube. En Catarina. 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 Yo pienso ya... Ya cuando usted es más viejo. Vamos a ver. Miren qué bonita la casita de un Armando Artiga. Bonita va. Miren. Es un animalito que va a ir a los pares. Ustedes están vivos. Los camaleones. Y miren ahí para esto. Está allá. Mira allá abajo. Bien enfoderado. Bien vueltos. Bueno, mi gente. Aquí estamos. Nosotros de la familia Artiga. Pues dimosle gracias a Dios. Primero que Dios los trajo con bien aquí. Y vamos a salir con bien también. Los hay. Quieren llevar a unos bañuarios. Que los ha presentado a ella. Y como pueden ver. Bueno, gente linda. Estamos aquí en la casa de don Armando Artiga. Doña Carmencita Artiga. Bonito, eh. Chulada. Bonita. Bien. Bien acomodado todo. Todo, todo, todo. Bien bonito, bien bonito. El cita no se bajó porque Gaelito. Se nos durmió. Hola, mija. ¿No vas a entrar? Ahorita me voy a bajar. Es que como el niño está dormido. Se me va a despertar. Por eso no me voy a bajar. Pero sí, ahorita me voy a bajar. Vamos a ir ahí adentro un espacito. Bueno, mi gente. Que andamos ya en casa de la familia Artiga. Ya estamos alistándonos ahí. Sí, está dormido. Poniéndonos ya de a toque. Queremos mandar un saludo hasta Sonsacate, ¿verdad? El saludo va muy especial para Sonia Velázquez. Ella siempre está pendiente viendo nuestros videos. Un saludito muy especial para ella. Así que saludos hasta Sonsacate. Por aquí andamos nosotros en el departamento de Sonsonate. Saluditos a Sonia Velázquez. Que siempre está ahí viendo nuestros videitos. Ojalá que vea este video hasta el final y pueda ver este saludo. Ya que, bueno, ahí este, su hijo pues le envía estos saludos, ¿verdad? Ahí anda la familia Artiga. Así que saluditos también para todas esas lindas personas. Eso, saluditos a todas las familias que miran nuestros videitos. Se les agradece mucho por ese gran apoyo, ¿verdad? Saluditos hasta Boston. Bueno, pues, mandémonos un saludo hasta Boston para todos los seguidores de Boucho. Eso, un saludito también para... Un saludo Boucho y también síganos nosotros en el canal de Armando Artiga y a la suegra Cachibona. Eso, ahí estamos gente linda. Y saluditos también a todos los nietos, a los hijos de don Armando Artiga ya. Bendiciones. Sí, bendiciones. Bendiciones ahí. Y aquí ya estamos cargando, cargando. Cargando ya estamos. No, pero tengo el valor yo de decirle estamos. Estamos, si no. Ahorita está viendo agarrando de cachomacito. Ya nosotros estamos sin fuerza. Pásale adelante. Digo el valor, digo yo, estamos cargando. Y él está viendo ahí. Y yo el que estoy cargando. Sentate amor. Te ayudo con el niño. Te ayudo. Miren gente, ya se despertó. Listo por agarrarlo, se despertó. Aquí andamos ya, mire cómo se mueve ese guiso. Está hirviéndome todavía. Como que acaba de salir del juego. Acaba de salir de la cocina. Ya don Canechi y don Nelson pues están. Ya don Canechi y don Nelson. Ya Jonathan y don Nelson están cargando las cositas. ¿Qué te parece la casita? Bien bonita. Tienen perros súper bonitos. Adornaditos. Con cuadros, fotos de su familia. Pero bonito. Casita de pequeñas perros. Creanme. Tienen súper bonitos. Bien. ¿Y usted? Bien. Gracias a Dios por aquí esperándolos y cocinándolos. Yo creo que mi esposo quería pollo sudado. Yo creo que la sudada fui yo. ¿Usted va a sudar? Porque la cantidad de sudados. ¿Ya no va a llevar nada más? No, ya no. Vámonos. Vámonos. Hay que ir a disfrutar. Venga, le vamos a enseñar algo. Venga. ¿A quién vamos para cuatro? ¿Cuántas? Ay, cuatrocientas y algo. Ya le pagaron dos meses. Puntó dos meses. Hola, muñequita. Muchos niños. Miren, gente. Qué bendición. Este es. Este es. Este es. El canal de Armando Artiga. El canal de Armando Artiga. En esto se convierten todas las vistas. Miren, gente. Así que, gente. Los invitamos a que vayan a apoyar el canal de Armando Artiga. Porque miren. Todos los que ustedes ven acá. Es parte de lo que él gana. Puros cañones, ve. Sí. Wow. Todo lo que, Cabal, todo lo que dice la prima. Qué lindura. Felicidades. Y eso, la verdad, es un gesto muy lindo en realidad, ¿verdad? Porque ellos se esfuerzan, gente, de andar haciendo los videitos, no para ellos. Así que, linda gente. Apoyemos ahí a don Armando Artiga, su canal. Porque todas las vistas que usted mira, sus videitos, cuando usted ve su videito, a don Armando Artiga, usted está apoyando a un niño. Para que, a fin de año, pues, se le pueda regalar un juguete a cada niño. Miren, todo. El dinero, todo. Eh, los meses que podamos, eh, son víveres. Todo. Regalamos víveres. A la gente que los necesita. Cabal, todo. Todo lo que, lo que, este, se convierte en vistas, ¿verdad? Todo lo que, todas las vistas que usted nos regala, como les digo, aquí en el Sábado parece que las pagan a dos dólares, por cada mil vistas, gente. En los Estados Unidos parece que es cinco a siete dólares. Así que, por favor, apóyennos, porque si el video llega a mil vistas, es que ganamos dos pesos. Entonces, no, hay que echarle con ganas para que esos videitos recojan yuyo, que YouTube pague, que YouTube pague para poder ayudarle a mucha gente, porque hay mucha gente que lo necesita. ¿Se acuerdan cuando fuimos a repartir víveres al, al Salamo? Al Salamo. Hay bastante gente en Santa Emilia también, que lo necesita. Así que, por favor, ayuden a seguir creciendo a todos. A todos. Porque, como les he dicho, esta gente también trabaja duro para mantener sus hogares, así que, apóyennos también al primo Guicho y la suegra Vergona. Eso, muchas gracias. ¿Qué han hecho? Ahí anda el canecho también. Sí, el canecho es un torre, vámonos, pues. Si él no lleva nada atrás, atrás, ¿qué más? Yo tengo espacio yo para llevarlo, ¿quién nos va a llevarlo? ¿Cómo dijo usted? ¿A que nos va? Juan Andrés, que don Armando dice que lleva espacio en su carro, está invitando a Gajelito y a Guicho, ¿quién nos va a llevarlo a nosotros? Ya, mire, gracias a Dios ya se mejoró. ¿Cómo dio penas este? Ah, usted va a ir listo. Sí, bueno, nosotros lo vamos a seguir. Pues nada más, Tomás, Gajelito. Bueno, mi gente linda, ya creo que este video se nos alargó. Lo vamos a ir dejando hasta por acá. Y aquel que no se haya suscrito al canal, suscríbase. Ahí está la suegra, mire, esta mujer de las meras recias. No, prima, yo que ya te voy a contratar para camarógrafo. Solo falta que no te haya grabado. Este día, gracias a la familia de Armando Ortiga que nos ha invitado a compartir con ellos. Que Dios los bendiga y los invitamos a suscribirse al canal de Armando Ortiga, ¿verdad? Armando Ortiga, wow. Viste toda esa bendición que tienen ahí para todos los niños. Eso es algo lindo. Eso es algo lindo. Bueno, gente, entonces les vamos a ir dejando por acá este video, esperando que les gusten. Todo aquel que no se haya suscrito, suscríbase al canal. No se le vamos a cobrar nada, es de gratis, va. Gratis, 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 gratis. Así que nos vamos a ir en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.